¡Esa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Igual convengamos que ahora ya hicieron las huellas Si se nota Pero vamos a ver más adelante donde está realmente el tema A ver si se queda... A cuatro por cuatro Otra vez que a mí quedan compartidos Ahí estamos Ah, ese video donde estaba la camioneta La camioneta y el chiquito Estaba re quedada la camioneta El video que estaba grabado Uy, que miedo Vamos tonto delante del volante ¡Menos mal que hay huella! 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 Vamos a ver después de abrirse la trampa Pasarle cosas para que se desempantara No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay gente que optó ir por abajo No, no, no No, 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 no No, no, no Acá Esta es una jodida ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los choclos! ¡Vamos los choclos! El caballo nos mira como diciendo Que pajeros que son Mirá para adelante todo ¡La huella! ¡La huella! ¡Uy, boludos! ¡Qué maíz que estamos! ¡Vamos! 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 ¡Nomás que pusieron los conitos ahí! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Zajamos! Esta era la bajada ¡Zajamos! ¡Zajamos por esta! Y otra vez Estaba medio como... Estaba más traigo No, como que la capa de tierra, ¿viste? Era muy... Como traigo ¿No? Sí Muy fina la arena Muy fina la arena No sé La zona Esa es la zona La zona De la zona Chachachacha No, 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 no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Ocho... No hay... ...no hay... Esa es la zona Si, es lo peor que existe Esa es la que saca la punta igual No, si, esta ahí Y esto es una gran arma nueva Esa es la que saca toda Esa es el corrido Es el corrido